Una vez. There was once upon a time... I translate. She's the Spanish version and the English version. Yo soy la versión en español, ella es la versión en inglés. Fuck this... Qué chingados. ¿Nosotros? Ja-ja-ja. J-A-J-A. H-A? Ah, no sé. Ah, no me equivoque ya. We're going to a vampire bar. Vamos a un bar de vampiros. ¡Vampiros! ¡Vampiros! Yo soy como una menticha de... ¡Mira! Ella es como... ¿Qué onda, chicas? No, ¿qué onda, chicas? ¿Qué onda, mujeres? ¿Qué pasó, muchachas? Hola, 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 ¿cómo te llamas? Yo también le tomo el video, si quieres. ¡What the hell! Wait...